¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo estar acá! ¡Qué bueno! Hoy tenemos un vivo maravilloso. Hoy vamos a hablar de amor con Victoria Maribrusco, mi amiga Vicky, que hace tanto que no hablamos. Ella dirige una escuela maravillosa. Vicky, tienes que pedirme participar. Te veo por ahí, pero no tengo el pedido para participar. Tiene una escuela de astrología y tarot que me encanta porque es la prueba de todo lo que Vicky es la demostración de la transformación en acción. Somos alma. ¡Hola! Somos alma. Aceptar la invitación. Aceptar. ¡Ay, qué bueno estar acá! Cada vez somos más. Es un tiempo tan especial, tan especial este. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Vicky! ¡Hola, mi vida! ¡Hermosa! ¡Mírame! ¡Ay, ese! ¡Ese es el que yo te traje de la India! ¡Qué lindo! ¡Te queda hermoso, Helen! ¡Te queda hermoso! ¡No puedo creer! Seguís teniendo el mismo cuerpito de hace 15 años que te conocí, negra, o 10, no sé cuántos años hace ya. Más linda todavía. Ese es divino porque aparte ese es del Tíbet. Es divino, este vestido es divino y ¿sabés qué? Te lo muestro porque es muy significativo para mí. Porque mi hija Jortelina se ocupó de que fuera recibiendo ropa mía. Y esto es mío, ¿sabés? Porque yo me he recibido ropa sin nada. Entonces todo era... Pero esto lo valoro tanto. ¡Me encanta, me encanta! No, yo me acuerdo cuando lo traje, ¿te acordás que ese lo compré arriba en Daramsala, que está cerquita del Tíbet? Y ese cuando lo traje, ¿te acordás que armábamos la fere, vos me ayudabas, todo? Y vos lo viste, fue como un amor a primera vista. Había uno verde también, ¿te acordás? Pero a vos el que te encantó fue ese rojo. Y estás en un montón de fotos, videos, historias y todo con ese vestido. Que yo siempre lo veo. Y te pongo, qué lindo vestido. Es que es divino. Y tiene una combinación. ¿Ves que tiene amarillo, naranja, rosa y rojo? O sea, todos colores que jamás se te ocurriría combinarlos. Y la verdad que es un vestido súper sencillo. Sí, no, me encanta, me encanta. Aparte a vos te queda hermoso, sos la modelaza. Me encanta. Es el reflejo tuyo, qué linda que estás. Estás muy linda. No, mi amor, gracias. Hace un frío acá. Vos sabés que tengo los dos teléfonos, el mío y el de la escuela. Viste que te escribí y no me aparece el vivo. Y en mi teléfono recién ahora me apareció vivo. Y me fui el de la escuela y ahí apareció. Digo, qué raro. Es que mi ascendente en acuario me dice, tenés que aprender, negra, tenés que aprender, tenés que aprender, porque no me viene a salir. Mirá que estamos hablando de las ocho y media de Argentina. No, ocho y cuarto. Ya nos vemos, ya nos vemos. Como dale sentadita, no sé cuánto. Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo estás? Estás muy linda. Qué lindo verte, Helen. Hace un montón que no hacemos un vivo. Hace un montón. Qué lindo verte, Vicky. También. Qué lindo. Qué bueno sentir que estamos tan pegaditas en estos tiempos. Tiempos donde necesitamos sentir, ejercer el amor, sentir amor. Y llegó la época del leo. El sol entró en el leo, y el mundo entró en el leo, y una de las cosas, el otro día lo vi reflejada en mí, Marilena. Vos sabés cómo funcionan los tránsitos, y cómo, o sea, una cosa son los leoninos, otra cosa es que en este momento el sol está en el leo. Entonces, cuando el sol está en el leo, todos vibramos más energía leonina. Y una de las características divertidas de la energía leonina es esto de exagerar, de hacer que las cosas tengan un poquito más de picante, ¿viste? Que siempre con Dani, que es mi marido, que es leonino, siempre jorobamos porque él te dice algo y le agrega, ¿viste? Yo igual le agregaste el IVA, los ingresos brutos, porque él, bueno, hay que hacer la historia divertida. Y el otro día me di cuenta, contándole a Dani una cosa, le estaba contando, y de repente le digo, sí, porque pasó tal cosa y pasó tal otra. Bueno, en realidad tal otra no pasó. ¿Y por qué me decís? Bueno, para ser más divertido. Le digo yo que nunca hago eso, y después caigo, que habíamos entrado, hice un vivo con Marce, ¿viste? Que es de la escuela, la profesora de la escuela, que sabe un montón de tránsitos y le encanta. Hice un vivo con Marce y digo, claro, caímos en temporada leonina. ¿Entendés? Entonces, todos estamos vibrando esa energía. Todos, todos estamos vibrando esa energía. ¿Cómo es la energía del actor, pero también del niño? Claro, porque Leo rige la casa cinco. ¿Nosotros qué es la casa cinco, Vicky? Es la casa del niño interior, por eso te digo, vos me decís la del niño, es la casa del niño interior, es la casa de la autoestima, es la casa de la creatividad, es la casa de la autoexpresión, es la casa de manifestarme, y es como un niño, es la casa de los hijos, es la casa de los amantes, es la casa del juego, o sea, de los amantes, pero no del amante tramposo, del amante de esto que vos siempre contás, de la relación que hay que tener con el sexo, esa es la casa cinco. El sexo divertido, el sexo de a dos, el sexo así de conquisto, y la casa de los niños, de nuestros niños y de nuestro niño interior. Qué bueno, sabés que yo siento como que este es un tiempo donde nos tenemos que hacer responsables de cómo nos tratamos a nosotros, y este ambiente de Leo es lo que nos da la posibilidad, y estoy re nerviosa. ¿Por qué? ¿Qué me vas a contar? El sexo digestivo, y te quería invitar al regalo, porque ese sí, te tenés que anotar, porque acá no hay ni aceite, ni nada, es una experiencia de aprender cómo tenemos que alimentarnos. A la sencillez, mirá, te cuento que vos, para estar tan contenta, pero tan contenta. El domingo fue el cumpleaños de Antonella Pignanelli, la hija de Raúl. ¡Ay, mi amor! ¡Qué linda esa nena! Yo la conocí cuando era chiquita, y era una cosita hermosa ahí caminando por todos lados. Pero no, la primera, es la segunda. ¡Ah, Antonella la Grande! Perdón, me equivoqué, pensé que era hija de Mechi, perdón, perdón. Se ha puesto, abrió un restaurante en Calela, y Antonella fue alumna mía. Yo me acuerdo, que vos me contaste. Hace 20 años, una cosa así, y venía a estudiar cocina conmigo. Y me emocioné tanto, pero tanto cuando fui, porque el restaurante es súper sencillo, súper sencillo. Mirá, te cuento cosas que realmente flasheé. Por favor, contame. Al baño, y que había colgado en el baño un cepillo así grandote. ¡No! ¡Qué buena! Pero, mirá, la carta es sencillísima, una carta muy sencillísima, pero todo tan rico, tan rico, tan rico, con unos detalles. ¿Y sabés qué? Yo no sé si son los años, pero cuando ves, empiezo a verlas, que ya son unos personajes totalmente definidos, y que son una empresaria, pero re top constructora, divino, pero divino, chiquitito, frente al mar, que es algo que de exceso era demasiado paisaje. O sea, divina, con barquitos, una sencilla es todo, y me doy cuenta que eso es lo que viene. Este es el futuro, la sencillez. Y fíjate que un restaurante común, porque no es un restaurante ni vegetariano ni vegano, pero yo pude comer perfectamente. Claro. De curas totales. Fuimos con amigas y compartimos. Una pidió zapallitos, que acá se le llama calabastín. Otra, unos espárragos, unos espárragos preparados. Y eso me confirmó que realmente esto es lo que tenemos que aprender en el relax. Que el lujo es la salud. Entonces tenemos que aprender a comer las cosas más ricas desde la sencillez de la combinación y lo que realmente disfrutar de lo que nos estamos poniendo en la boca. El resultado sea maravilloso. No solamente de sabor, sino también disfrutar de una vida sin gases. Ay, sí, por Dios, no sé cómo es Isabela con ese tema. Pero bueno, sí. Sí, bueno, me anoto. Me apunto, como dicen ahí. Me apunto. Me apunto, apuntame. Poneme en el grupo. Te juro que no es que estés... ¿Cuándo empezamos? Como dicen acá, no es que estés linda. Es lo que sigue. Muy linda. Mi amor. Estás muy linda. Mi amor. Es que me pone muy contenta siempre que nos vamos a ver. Y te digo una cosa que me encanta. Es una parte como un orgullito ahí que tengo, te lo voy a contar. ¿Te acordás tus primeras clases acá en Argentina? Esa vez que fuimos a la casa, no me acuerdo, de una chica que te había prestado, que habíamos juntado como 10 personas, que estaba Fer también, y que había varios así, que nos conocíamos del principio. Y vos contabas, ¿no? Y yo me iba sintiendo como, ay, yo esto ya lo sé. Ay, yo esto ya lo hago. O sea, yo tengo mi agua con limón acá. Después sigue mi jugo de mandarina con espirulina. Y después viene mi desayuno con los polvos mágicos. Y después viene mi almuerzo con la ensalada. Y después viene el cocido pero tarde, tipo dos y media de la tarde. O sea, y hay un montón de cosas. Y yo sé, y el cepillito que ahora le compré a Jorgelina, el cepillito de la cara, que es fantástico, porque yo me cepillaba con el grande. Y ahora estoy como en la panacea, ¿entendés? Con el cepillito de la cara. El cepillito, el alga. ¿Cómo se llamaba el alga esta que me enseñaste a bañarme? Gigartina. Gigartina. Gigartina, ¿sabés qué? Gigartina no se consiguió más, porque como yo la traía de Chile y la empezó a... Hay que pedirle a Paulina de Chile que nos mande gigartina. Pero ¿sabés qué? Sí, gigartina. Es fantástica. Que es el productor de Agar Agar y que nos provee gigartina. Porque la gigartina es muy divertida. Vos le pones agua caliente y sale un musílago. Que te lo pones y te hace un peeling. Pero mirá, yo me acuerdo una vez una amiga que me dice, me tenés que salvar. Porque tengo que estar radiante. Era un momento que realmente ella sentía que tenía que estar divina. Y yo preparé gigartina y le puse gigartina. Y ella después de eso arregló su carita, se acomodó. No sabés, la cara le quedó lisa, lisa. Claro. ¿Te acuerdas que lo usábamos antes de ir al sauna? Claro, claro. Es divina, divina. Pero eso se produce en Argentina. La gigartina y la gracilaria se producen. Hay que tratar de conseguirlos porque eso es un lifting. Porque se te seca y te queda tirante, 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 tirante. Pero la piel, la elastizada, vuelve. Total. Mirá, realmente, nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que más nos transforma es la relación con la naturaleza, con lo natural. Mirá, cuando una amiga se deja su pelo como es, así con sus rulitos, entonces se ve mucho más fresca. O sea... Bueno, ahora la época de Leonina la gente va a andar con los pelos al viento. Claro, claro. Volver a ser... Confiése. Realmente. Y aparte, por eso me encantaba la idea de que seramos un vivo ahora, porque, Victoria, muy pocas personas saben de vos que sos actriz. Ahora voy a actuar con Dani de vuelta. Qué bueno. Ah, no, estoy feliz. Estoy feliz. Sí, bueno, pero María Elena es que vos conoces todo de mí. Entonces. Sí, sí, sí. Pero es que, bueno, porque esa faceta, que todos lo tenemos que ejercer, porque todos somos actores. Primero somos actores de nuestra vida, pero después actores. Yo siempre les propongo que hay que divertirse. Sí, señora. Y para lograr hacer eso, lo tenemos que actuar, porque todo lo que nos va a proponer la cabeza es que no lo logremos. Porque siempre, mentalmente nosotros tenemos límites, pero donde somos ilimitados es cuando somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué creemos que nosotros tenemos que ser? Y eso que creemos, lo creamos. Sí, señora. Ya. Es tan bueno disfrazarse y jugar a los disfraces. Escúchame, ¿te acordás cuando nos disfrazábamos en tu casa en Córdoba y nos poníamos las pelucas? Mirá, si te fijás en mi estado de WhatsApp, en el mío, no en el de la escuela, en el mío, viste que mi hermano Luciano se va a vivir a España, y ayer lo estaba ayudando a embalar, qué sé yo, y encontré una peluca. Entonces, me la pongo, y me dice, ¿qué haces con eso, hermana, no sé qué? Y no se notaba mucho, porque como yo tengo el pelo largo y él es pelo rico, y yo digo, a ver, ponete la peluca, se pone la peluca, nos sacamos una foto, lo doy con la peluca, y la subí al estado de WhatsApp, que yo nunca uso el estado de WhatsApp, nada, pero me acordé de vos, de hacer las cosas divertidas, hacer las cosas divertidas, pasarla bien, y mirá que estamos hablando de dos personas, mamita, ¿crees que arranquemos? A contar, y es pasarla bien, y a mí lo que me pasa con vos, María Elena, me pasa cuando hacemos los vivos, y me pasa cuando en nuestra vida privada, digamos, porque nosotras hablamos mucho más allá de los vivos, por supuesto, y me pasa eso, que me, hay una energía mía interna, que me pone bien, yo te dije, yo estoy para el traste, lamentablemente, porque mi hija está más o menos, y a mí me cuesta mucho, ¿viste? Yo hago mucho, y quiero decir que gracias a Dios, sigo mucho todo lo que vos me enseñás, y el arte de vivir, y la astrología, y la meditación, y el tarot, y eso más o menos me ayuda, me salva, ¿viste? pero la verdad que es difícil, cuando vos ves a tu hijo sufrir tanto, estar así, y ahora que yo te veo, y que me río, y que digo, hay que contactar con eso, hay que conectar con eso, y qué mejor que época leonina, para sentirnos las actrices, los actores, los reyes de nuestra vida. Y sí, porque mira, nosotros venimos de una educación, una crianza, una sociedad que se sostiene, con el dolor, la culpa, la presión, la vergüenza, y nada de eso te sirve, con eso, lo único que haces es quedarte quieto, y nosotros tenemos que avanzar, 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 y ese avance, tiene que estar basado, en las posibilidades, que nos damos nosotros mismos, y las posibilidades, que sentimos, que somos capaces, de llegar, y un poquito más, porque siempre, la mente se va a sorprender, de lo que el cuerpo logra, viste que vos decís, no, 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 pero sí, y eso, de hacer un relax, es con mucha alegría, decir, yo me quiero transformar, yo quiero, ir dándole, fíjate que, nosotros podemos hablar, de cosas, que parece que, porque no me veas, que no es otra vida, si yo te, pensás, en, en cómo te alimentabas, lo que hacías, y cómo estaba tu cuerpo, y, para, no, yo les digo, a los que están ahí, viendo, o sea, mi vida, lo que cambió, la de mi entorno, la de mi entorno, la de Dani, la de Isa, lo que, a ver, como yo decía al principio, que vos me enseñaste a mí, al principio no es, por lo menos, en mi experiencia, fue lo que me funcionó, no es tanto poner la cabeza, en lo que tengo que sacar, es lo que tengo que incorporar, porque después, lo que tengo que sacar, va a ir saliendo solito, porque no te van a dar más ganas, es impresionante, lo que yo cambié, bueno, vos sabés, el último vivo, después vos tuviste 100.000 consultas, que la gente quería saber cuál era el aceite, que había tomado, porque se me había ido la constipación, en realidad, no es una vez un aceite, es cambiar un estilo de vida, de alimentación, inicialmente, pero yo cambié todo de tu mano, María Elena, absolutamente todo, entonces, me refiero a que el higienismo es mucho más, que la alimentación, es el cepillado, es el yoga, la respiración, es el mantenerte en movimiento, es divertirte, entonces, de la mano de poder, y como vos me decís siempre, el desayuno es lo más importante, entonces, yo me levanto, mi agua con limón, mi jugo de mandarina, como te dije, o el de sandía, o el que sea, dependiendo de la época en la que estábamos, en la que estábamos, que también aprendí a comer así, ¿no? Los frutos, los vegetales que la Tierra nos da en este momento, ¿no? Los que el freezer tuvo guardado durante seis meses para poder tener en verano lo que no hay. Y las cosas, ¿cómo cambió? Yo constipada de diez días, internada tres veces, nunca más. Nunca más los dolores a la mañana de panza, nunca más. Eso es algo que no me va a alcanzar la vida para agradecértelo, realmente, realmente, o sea, súmense todos a Relaxiget. Si, los digo como una persona que tuvo la suerte, Marielena es grosa desde hace muchos años, muchos, muchos, muchos antes de conocerme a mí, pero yo tuve la suerte de conocerla a ella cuando todavía estaba en Córdoba, cuando venía poco a Buenos Aires, y nos hicimos amigas, y se venía para Buenos Aires, y se quedaba en casa, y yo, ¿te acordás que te iba a buscar con el jugo a la parada del micro? A las seis de la mañana. ¿Eh? Bueno. Yo tuve esa suerte, y aprendí mucho de vos, ahí, viviendo juntas, compartiendo, aprendí un montón. Entonces, bueno, les digo, a los que se puedan sumar, súmense, porque además, es maravilloso ver cómo, cosas que crees que son difíciles o imposibles, Marielena las convierte en algo tan fácil, tan simple, o sea, comer rico, comer sano, les juro que va de la mano. ¡Ay, me salió Marecito! Sí, sí, de la mano de Marielena es seguro, que aparte tiene una mano que Dios mío querido. Acá estamos esperando, negra, que vuelva, vos sabés que tenés llave de mi casa, y que tenés una habitación con un baño para vos, lo sabés. Sí. Qué lindo, qué lindo, Vicky. Sabés que, es tan importante lo que estamos viviendo en este momento, porque yo siento como que en este momento, es la oportunidad de preguntarnos a nosotros mismos, quiénes somos. más allá de lo que piense la familia, la sociedad, todos, sacarnos todas las máscaras, y jugar a ser nosotros mismos. y estás en un momento tan importante corazón, en un momento tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que es importante que cada uno de nosotros nos sintonicemos con la fuerza del corazón. y ser impecables en nuestros servicios, y saber que somos de verdad. Y todo eso lo materializás, Vicky. Realmente, te agradezco de corazón este vivo, porque nos da la oportunidad de ver que amar y gozar tiene que ver con ser, y poder disfrutar más allá de todo lo que te pasa. de todo lo que te pasa. Porque en realidad, nosotros vinimos a experimentar, pero experimentamos todo el tiempo, hasta cuando no te pasa nada, eso te está pasando, porque todo pasa, todo sucede, y yo soy testigo de tu vida, que, como decías, te conozco tanto porque te siento, y desde el primer momento hubo una conexión con nosotros, tan grande entre nosotras, nos hemos divertido, haciendo las cosas bien. para mí la otra vez cuando estaba en este problema con el cambio de mi línea telefónica, que ahora tengo una línea española, y dejaste montones de cosas para ir a ayudarme con la situación que yo estaba viviendo, sentí qué maravilla tenernos, qué maravilla saber que contamos con la otra, y eso es realmente vivir. y que no hay distancia que nos separe, Marielena. No, estamos muy juntas ahora, muy juntas, muy así, muy, porque es tan bueno, poder sacarnos las caretas, y decirnos, mirá, esto es lo que me toca, y poder reírte en un momento donde estás sintiendo que te estás abriendo por dentro, pero es lo que toca, y la dignidad que tenés, Victoria, Maribruzco, es maravillosa. Realmente, gracias, gracias, gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por lo que estás dando, gracias por las posibilidades, porque con sostener tu creación, nos estás dando posibilidades a todos. Bueno, es lo que haces vos también, Marielena, cada una con su escuela, y vos sabés que eso que vos decís, perdón, te interrumpí, disculpame, que eso que vos decís, de lo de la creación y la escuela, cuando, cuando algo se pone difícil, o lo que fuere, yo, ¿sabés qué hago? Voy a ver los mensajes que me mandan los alumnos, y, y cuando, bueno, ahí hay un montón de alumnos ahora escribiendo, mientras que vamos hablando, y poniendo, ¿qué es lo que te pasa a vos? Lo hemos compartido, o sea, lo que te dicen a vos tus alumnos, en el higienismo, y a mí en la astrología, es, es este gracias, es gracias por ser, bueno, ellos viste aquí dicen que somos nosotros, pero nosotros todo el tiempo le decimos que son ellos, pero nosotros somos una herramienta, pero te dicen, gracias por darme esta posibilidad, gracias porque, de la mano de la astrología, y del tarot, o sea, de la mano de la escuela, con cualquiera, de lo holístico que uno pueda estudiar, o del higienismo, y que lo pueda llevar en su propia vida, realmente nos cambia la vida, Marielena, pero de verdad, de verdad, nos sacamos esa venda de los cejos, que aunque te la quieras volver a poner, no te la podés poner más, porque ves a contraluz, no te la podés poner más, es algo fantástico, es mejorarle la vida a la gente, ¿entendés qué es mejor? Todos los trabajos son dignos, todos, ¿no? Y si tenés, no sé, un supermercado súper digno, porque le ayudás a la gente a que pueda comer, bueno, justo un supermercado, porque entienden muchas cosas que no queremos nosotras, pero ponen una dietética, pero lo que quiero decir es que acá, en este, o en marketing, cuando yo trabajaba de marketing, hacía que se vendiera más algo, pero en este trabajo, porque es vida, le mejorás la calidad de vida a la gente, le ayudás a despertar, es impresionante, para mí es algo como, yo no dejo sorprenderme, ¿entendés? de las cosas que podemos hacer por los demás, es nuestro granito de arena, Marielena, que al final se convierte en una especie de Sara, ¿eh? Es una posibilidad, porque en la medida que nos mostremos, porque no es así mostrarse, porque asumís una responsabilidad, que va más allá de lo que sentís, va más allá de lo que realmente te propones, porque mostrar que te pase lo que te pase, ¿sabés? que tenés la información para seguir caminando y sosteniendo, y en la medida que sostenés, y le das posibilidades a otros, ahí te das cuenta, que te la estás dando a vos misma, totalmente, esa posibilidad de, hay otro camino, y ese camino es el del bienestar, y no es que no te pase nada, porque nos pasa de todo, de todo, de todo, de todo, un poco más, sos tan linda, te quiero tanto, ¿cuándo empezamos a relax, digestivo? El lunes primero. Vamos, súmense todos a ese relax digestivo que es maravilloso, el primero de agosto, ahí voy a estar, ¿cuánto dura, Gélez, en una semana? Sí, exactamente del primero al ocho. Excelente. es realmente una posibilidad de plantearte ese, y ahora qué hacemos, y ahora relax, porque este es un tiempo, por las energías que hay, que hay que relajar, esto es un tiempo donde nos tenemos que dar cuenta que menos es más. Sí, señora. Que lo que tenemos que hacer es concentrar la energía para poder expandir. En la medida que nos concentremos en nosotros mismos y nos transformemos y nos saquemos brillos, ese brillo le va a permitir al otro brillar. Es tu propio... Porque somos despejos. Sí, claro. Sí, sí, y sabes, es un momento de preguntarte, ¿cuáles son tus valores? ¿Estás siendo coherente con la frecuencia natural que te emana del corazón? ¿Estás haciendo una vida con corazón, un camino con corazón? Y este es el tiempo del corazón, es el tiempo del ego. Vos sí que sos increíble. Sos tan increíble que hasta tenés un leoncito. Vos viste, tengo la suerte de tener de pareja a un señor leonino. Bueno, yo tengo león 7 en la casa de la pareja, que es el descendente, lo que posiblemente proyectemos. Entonces es como muy común, es mi energía verla en el otro, pero es hermoso, es fantástico. Es fantástico. Vos también tenés gente leonina a tu alrededor. ¿El Fati no es leonino? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo te ha acompañado? Yo los conocí juntos. Valeria, o sea, yo en el mes de Leo me paso todo el tiempo dando salud. Saludando. Claro. Todo el tiempo, todo el tiempo. Leoninos, que uno aprende a jugar, amar y gozar. Es un mes súper, súper particular. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros somos agua. Y todo lo que se transmite, se transmite a través del agua. No es casualidad que cuando alguien recibe un mensaje muy especial, que puede ser de ayuda, o puede ser de... siempre se imagina una botella que trae un mensaje. Y esa botella... En el agua viaja. Todos los mensajes que necesitamos van a llegar a través del agua. Entonces, experimentar durante una semana, ocho días, exactamente ocho días, cómo hacemos ayuno intermitente es el gran desafío. Porque nosotros, cuando nosotros comemos, el proceso digestivo es lo que más energía nos quita. Claro. Si nosotros eso lo reducimos en un periodo de horas, por ejemplo, de ocho horas, el resto de las 16 horas lo disfrutás. Porque estás con todas las pilas. Y en ese tiempo la ingesta es líquida. Pero la ingesta original del cuerpo humano es líquida. El cuerpo tiene la facultad de un líquido hacer un sólido. Nosotros nacemos y tomamos lo que más más es líquido. Claro. Hacemos caca. Claro. El cuerpo tiene la facultad de un líquido hacer un sólido. Pero de un sólido lo único que tiene es complicaciones. No puede hacer nada. Por eso es tan importante entender que esto que nosotros tenemos es la vida materializada. Porque necesitamos el cuerpo para vivir. Para vivir le ayudara a vivir. Necesitamos el cuerpo. Entonces, para sostener este cuerpo necesitamos entender cómo funciona y llevarlo a su máxima expresión. ¿Para qué? Para sostener y para resistir. Porque este es un tiempo de resistir. Resistir. Sostener y resistir. Resistir. Y para eso tenés que tener el cuerpo entrenado. Mirá. El ver que está el cuerpo entrenado a través de la respiración, de la meditación, del ejercicio y de la nutrición. Eso te da una posibilidad de que ya no tiene que ver ni con la edad ni con... Sino ahora. Es ahora que tenemos que resistir. Sí. Pero tenemos que ser conscientes y que si en este tiempo nosotros estamos acá encarnados es porque somos heroínas, héroes de este momento. Las conjunciones planetarias que hay ahora son las que transformaron la historia. Estamos en tiempos tremendos. La energía que hay ahora es la que estaba cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. La energía que hay ahora es la energía que se usó para la masacre en Alemania. Y nosotros en este momento cuando más tenemos que trabajar el ser nosotros mismos para esa energía transmutarla en amor y servicio. Viendo que los valores que tenemos son los valores de la transformación, tenemos que usarlo para transformarnos nosotros y desde esa transformación poder encargar. Porque estamos todos dándonos cuenta de que es muy tremendo lo que estamos viviendo. Pero la tremendez tiene una llave. Que si sentís miedo tenés que saber que le tenés que dar la bienvenida porque es el miedo que nace el coraje. Que si sentís impotencia es desde ahí que sos capaz de lograrlo. Que son los sentimientos las frustraciones lo que te hace ser entonces lo que te venga la emoción que venga vivila 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 internalizala dejala que te llegue porque es lo que hace ese miedo. Exacto. Hay que dejarla entrar hay que atravesar eso no hay que salir corriendo porque después nos persigue pero eso lo que hay que hacer es internalizarla porque ese internalizar es lo que se transmuta en la fuerza y la mayor fuerza que tenemos que comprometer en este tiempo es la fuerza de voluntad para divertirnos y mostrar que hasta en los momentos más difícil es a través de este gran cambio que realmente somos nosotros. es esto difícil que venimos a vivir los que nos muestran que nosotros somos capaces de pasar por todo esto y lo que sigue. Sí. Sí. Bueno, nuestra alma así dice. Yo te adoro mi amor y gracias por esas palabras que me quedé como siempre así azorada escuchándote que me encanta y lo único para terminar de decirte es además de gracias 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 es invitar invitarte yo ya sé que vos lo hacés invitar a los demás en temporada Leonina agarremos nuestra carta todos tenemos Leo en algún lugar Marilena nos está proponiendo que nos divirtamos hay un lugar especial de esa carta que nos está diciendo dónde nos va a ser más fácil divertirnos si en el área del trabajo si en la familia si con los amigos si con los proyectos porque todos tenemos todos los signos entonces busquemos nuestro Leo que es hermoso yo dije yo lo tengo en casa 7 ¿dónde tenemos cada uno de nosotros Leo? porque ahí es donde más, más, más vamos a poder hacer toda esta invitación que está diciendo Marilena ahí es donde me puedo poner la peluca por él bueno hermosa gracias empecemos el proceso de conocernos y ser quién somos nosotros eso tiene que ver con ser felices ser felices es poder expresar que somos nosotros porque el ser humano desde niño necesita su relación con otros porque a eso venimos y no naceríamos de a uno en el planeta y no podríamos aprender se aprende con el reflejo hay cosas que salen de nosotros solamente cuando tenemos a un otro en frente si no tenemos al otro en frente esa parte nuestra no se puede manifestar y es de ahí donde podemos aprender uno puede tener mucho autoconocimiento pero hay una parte que si no la tenés reflejada con el otro o sea uno no sería lo mismo si se criara en una isla como vos decís solito en una isla virgen solo que en 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 transitar con un otro Vicky ahora cuando termine el el video lo voy a colgar y todos los que nos están escribiendo que hay montones de mensajes pero si los yo si los leo me traigo y como buena Vicky mucho aire en mi carta me voy ya se entiende en el gémini y te hace tuc 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 claro ahora ahora descubrí montones de cosas montones de cosas porque cuál es el planeta más presente en mi carta un montón de cosas todo eso me ayuda a conocerme así que gracias Vicky por la escuela de astrología gracias por la escuela de tarot gracias por todas estas posibilidades que nos estás dando para hacer cada vez mejor nuestro papel acá de ser nosotros mismos y nosotras y mismas agarrarse fuerte fuerte de la mano de Dios y hacer piruetas con la vida ay eso me dijiste cuando te conocí me encantó tanto tanto gracias vamos a agarrarnos de la mano de Dios y hacer piruetas con la vida juntas te quiero gracias te adoro y como decía Marilena los que están ahí si quieren preguntar pregunten que les contestamos porque acá es imposible acá estamos en un encuentro entre almas compartido con el resto gracias te amo gracias mi amor te amo gracias a todos los que nos van a escuchar los que nos están escuchando ahora gracias por compartir la vida gracias 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 chau a todos chau a todas chau gracias a todos los que estuvieron ahí gracias gracias Vicky te quiero te adoro no nos vamos más viste está más brisa que el sol